Bueno amigos, esta cámara, tanto de J.J. Olivas como de Servando Canarion, que siempre están dispuestas en todos los eventos folclóricos, que podemos encontrar durante toda la Isla Redonda de Gran Canaria, Fuerte Ventura, Lanzarote, Tenerife y donde allí haya, hoy nos encontramos en el vecindario, en el sanatorio vecindario, donde está la amiga Licia, Licia Manido. Aquí se encuentra el cuarto presente, donde el grupo quiere hacer un homenaje, para cantarle una canción aquí, porque ella era una parrandera y lo pidió que el día que ella se fuese, porque el día que tuviera música al lado de su despido, y entonces ellos no van a ser menos, entonces están aquí preparados, para ahora cuando ya salgan difuntos hacia la iglesia, le van a cantar una canción muy bonita, van a despedirla, como ella se lo merece, como ella fue siempre una señora, que donde quiera que hubiera un poquito de música canaria, ahí estaba ella, madre de los hijos, madre de abuela de los nietos, siempre estaba ella, ahí donde hiciera falta, y el amigo Pedro, que ha tenido una gran pérdida de su querida esposa, donde el hombre parrandero, dando la parranda Jiménezay, como de la parranda, el traguillo, está el hombre emocionado. Bueno, pues nada amigos, ahora vamos a ver qué es lo que se va a hacer por él. Bueno, pues ya dije antes, esta cámara que siempre está en todos los festejos, por la gracia estamos aquí, para acompañar a una amiga que se ha marcado, y aquí estamos con la hija, Alicia, Alicia Pondria, dice que le van a hacer un homenaje a su madre, hoy aquí, aquí en la iglesia, les voy a explicar qué es lo que van a hacer. Realmente lo que ahora es un momento de salida, van a hacer un pasillo, en la cual todos los músicos, bueno, está Jiménezay, pero realmente son todos los músicos, que han convertido con ellos, van a hacer un pasillo y cantarle una canción. Es una canción que se conoce más marinera, pero la letra es especial para ella. Y en la misa funeral, y en Juan y yo, también, pues, expresamos su sentimiento con la música, ¿no? Y hoy le ha hecho una canción personal, y yo también le encantaré a usted la canción. Pedadillo, esto es lo que va a ser el homenaje, va primero aquí, en el territorio, y luego después, cuando le hagan alguna misa funeral, me interesa tanto ella como hermano cantando la canción que se va a declarar. Pero ustedes se meten a su lado. Bueno, amigos, que esto vaya prácticamente al comienzo, y esperemos que sea la grado por ustedes. Gracias. Gracias. Ven, pasa, porfa, para colocar las coronas al lado y lado de la parranda, porfa. Pero afuera, ahora en paso, porfa. ¿Fuera? Ahí, ahí. Ah, qué. Ah, sí, a partir de aquí. Ah, sí, a partir de aquí. A la luna al ubicad de la República, ¡Haila, ella, miguelo! Ah, sí, a partir de aquí. ¡Trabastad y aquí. A partir de aquí. ¡Gracias por ver el video! 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 Uh, quisiera borrar el recuerdo del trágico final Y no recordarte sufriendo antes de marchar Yo te quiero recordar sonriendo a los tres, disfrutando con los dos Mas los que no mencioné nunca te dirán adiós, tu recuerdo siempre aquí Y después de tanta complicación ya no tienes que sufrir Aunque la vida maltrató la linda flumor de tu ser Ya que a la tierra volvió cuando empezaba a florecer Tú tranquila has de estar, pues nos enseñaste bien Vivir la lucha hasta el final, es el camino a recorrer Oh, 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 oh Ya en mi mente te verás y en mi mente te quedarás Gracias. No hay más recordar que me deje sufrir, que así no eres tú, y yo no seré nunca la misma sin ti, pero eres el fuerte. No hay más recordar que me deje sufrir, que así no eres tú, y yo no seré nunca la misma sin ti. Yo sí, profundo valor, ganas de vivir, hacerlo con tal dignidad. Profundo valor para contemplar la parte de mí que no está. El final, tu final, fue como empezar a aprender a vivir, sabiendo que en ti yo encontraría la fe. Lo sé, tú no nos dejas, lo sé. Profundo valor para contemplar la parte de mí que no está. Profundo valor para contemplar la parte de mí que no está. La вик de mí que no está. La bebé en tu cielo brillar. La bebé en tu cielo brillar. ¡Gracias! 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 Empieza a correr el tiempo y yo a entrar en el olvido quizás una flor y un rezo de un familiar o un amigo yo sé que un día mi recuerdo no traerá calor ni frío al fin y al cabo la vida es camino hacia la muerte todo aquel que la transita así vaya lentamente seguro que la termina y al final y al final Dios y su suerte y cuando llegue al momento en que fin que la tierra me trae yo sentiré los la la